¿Qué es vivir para vos? Se sabe que no es solo respirar, es vivir y ver por los sentidos. En cada toque, en cada sonido, nosotros aprendemos. En cada sensación, una experiencia. Por esto, Mystic desarrolla productos pensando en lo mejor para tus sentidos. Smart TV, Smartphone, Tablets, Refrigeradoras, Congeladoras, Aires Inverter. Es la tecnología para tu vida. Mystic. Más que una experiencia. ¡Gracias!